El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán invitó a los ciudadanos a solicitar su registro como observadores electorales antes del 31 de mayo, cuando vence el plazo para participar activamente en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Entre los requisitos a cubrir están ser mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no ser ni haber pertenecido a dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de partido político alguno en los tres años anteriores a la elección, no ser ni haber sido candidata o candidato a un puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección, anexar fotocopia de su credencial para votar y dos fotografías tamaño infantil, y finalmente asistir a un curso de capacitación impartido por el Instituto Nacional Electoral, en conferencias de prensa en la que además abordaron temas como el programa de resultados electorales preliminares y el voto de los yucatecos en el extranjero. El secretario ejecutivo Hidalgo Victoria Maldonado detalló que al 19 de mayo pasado se habían recibido 208 solicitudes, de las cuales 147 ya fueron acreditadas y 61 están en proceso de acreditación. Precisó que con el afán de motivar la participación ciudadana, el personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica ha visitado 34 escuelas y nueve organizaciones a quienes han ofrecido 29 cursos sobre la observación electoral, que consiste en presenciar las actividades que se realizan antes, durante y después de la jornada electoral, y a partir de estas pueden dar testimonio de cómo se desarrolla el proceso. Por su lado, el consejero electoral Jorge Vallejo Buenfil anunció que el programa de resultados electorales preliminares está prácticamente listo, puesto que la empresa Voz y Datos SADCB, responsable del programa, ya instaló el Centro de Captura y Verificación en el predio 311 de la calle 19 entre 40 y 60 del fraccionamiento campestre de Mérida, y 72 de los 76 módulos de acopio y transmisión de datos, en igual número de municipios estratégicos de la entidad. Adicionalmente, y por primera ocasión, se hará un nuevo programa de resultados preliminares, el denominado PREP Casilla, que mediante una aplicación móvil manejarán los capacitadores asistentes electorales debidamente acreditados ante las mesas directivas de Casilla.